Bueno, David, enhorabuena. Buenos días, Federico, muchas gracias. Los hermanos atléticos están... Yo ya dije, vamos a firmar para los próximos 10 años todas las finales de la Copa de Europa Atlético de Madrid-Real Madrid. Que gane el mejor, etc. Quiero decir que tienen que ganar alguna vez. O sea, Luis Herrero no lo admite, pero alguna vez son hermanos. O sea, son españoles. Qué bonito, qué bonito. Eso no lo firmaría, pero... Qué bonito. Bueno, bien, pero... Al pertenecerse a una generación mal acostumbrada. Yo no. Y además yo vengo de Teruel y en Zaragoza siguen segunda y perdiendo con el lugo. O sea, hay que estar curtido en las dificultades para apreciar. Lo que han hecho el Atlético, ese estadio, es que es muy bonito, además. Es que encima es bonito. Es un estadio precioso. La gente que ha podido verlo por fuera y por dentro, bueno, no saben con qué quedarse, ¿no? Por fuera es cierto que de día se nota menos toda esa modernidad, esa tecnología... Por la noche es un platillo volante y aquella zona, esa zona va a prosperar, pero vamos, ¿quitas unos cuantos impuestos? Sí, mira. Bueno, 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 pero de verdad fue... ¿Y cuándo baja? Bueno, bajan primero la Patrulla Águila, claro, porque fue el Atlético de Aviación. Entonces la Patrulla Águila, con los colores de la bandera española, y luego dos paracaídas. Esta es uno, pone el balón exactamente en el centro, pero en el punto del centro. Oye, que va en paracaídas el tío. Paz. Llega otro, una bandera española de 14 metros, más que la de Sánchez. Ovación. Y cuando la ponen en el suelo y se la llevan los niños, la gente una gran ovación, los del frente atlético, ahí bien, y se vuelven al rey. Y sin dejar de eso, le aplauden. Bueno, fue una cosa. Yo porque no lloro, porque ya no lloramos, pero si no hubiera llorado. Emocionante. Emocionante. Además, partió en una porquería, pero, oye. El saque de honor también muy simbólico, con Gárate, Fernando Torres y Hugo, me parece que se va el niño de la cantera que sacaron los tres. Bueno, se hicieron dos pases, y al final el niño fue el último que dio el... El niño estaba tan nervioso que tiraba continuamente el balón. Sí. Salto tiró tres veces, pero vas a decir algo a ese niño, que ya es inmortal. La sensación que da el campo es de jugar continuamente una final, aparte de que tiene mucha amplitud. A mí me recuerda, por ejemplo, al Emirates, es muy diáfano, es un campo moderno, pero sobre todo, es sencillo y muy diáfano. Lo que hace falta es que... Hace falta calefacción ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. Se nota calefacción porque... La segunda parte se notó. Y la mitad de la primera, ¿eh? O sea, pero vamos, pero vamos. Impresionante. Hay dos partidos mucho más intensos, porque el primer día, al ser el Málaga, tampoco era una gran tensión futbolística. Jugó muy bien el Málago. Jugó muy bien, pero muy bien el Málaga. Me encantó cómo jugó. Le faltaba, pues, un delantero caro o lo que sea. Pero, ¿cómo jugó? ¿Qué centro del campo tenían? ¿Cómo jugaban los tíos? Bueno, ahora jugar, jugar lo que se dice jugar el Real Madrid. Una noeta. Sí, la verdad es que Asensio ayer dio otro espectáculo. Pero es una conjura. Asensio estuvo fatal. No, a mí me gustó, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver, lo vais a matar de adjetivosis. Tiene adjetivosis, como aluminosis, los edificios antiguos. Mira, repásate la segunda parte. No le pasa a Nisco y Asensio a Bale, nunca. Nunca. Los dos. Pero además es deliberado. Hay tres ocasiones en que está Bale solo y no le pasa. Ni luego cuando sale el suplente Lucas Vázquez, tampoco. O sea, Bale que marcó un golazo apoteósico comparable al de Vártica. Una cosa excepcional. Como quieren echarlo, no le pasan, pero descarado, ¿eh? Ahora, el centro del campo de Madrid, con Modric la primera parte genial, pues no estuvo. Qué bien. Pero Madrid está jugando muy bien al fútbol, además está con muchísima confianza, porque ayer Zidane saca a Borja Mayoral por Benzema. Borja Mayoral hace un auténtico partidazo, por lo menos la función que tenía que cumplir. Exageran un poco. Para qué, como esperamos, dice, ah, sea un terce botas. Hombre, por malo que sea, un suplente del Madrid tiene que ser bueno. Sí, bueno, la jugada del segundo gol es cierto que todo el mundo, el 1-2 de Kevin en propia puerta, todo el mundo alaba la jugada de Borja Mayoral. En mi opinión, se equivoca las dos veces que tiene que decidir esa jugada. Todo el rato. Todo el rato. Y luego tiene la suerte del centro atrás. Tiene la suerte del principiante. Sí. La suerte del debutante. Sí, sí. Que esa suerte se acaba con el debut. El que no estuvo nada bien, y lo hemos hablado, es Keylor Navas, porque en el gol de Kevin en esa volea, Maus de Manteiga. ¿Qué diferencia con Oblak? Madre mía, qué portero es Oblak. 15 millones, si no me equivoco, 16 costó del Benfica. Es un negocio redondo, porque seguramente el Atlético de Madrid, si consigue retenerlo, va a tener un portero enorme para muchísimos años. Si por lo que sea va a tener que venderlo, porque llega a una oferta, se podría 200 millones de euros de cláusula. Hombre, no tanto no. No es la que le van a poner. Bueno, pues lo va a comprar, no sé, Rouris o un... El PSG también. El PSG, la verdad es que no está nada convencido, por cierto, ayer el PSG, lo vamos a contar en libertadigital.com, bronca monumental y pique entre Cavani y Neymar. He leído, porque querían el penalti, pero claro. Pero hay una escena que es Dani Alves quitándole la pelota a Cavani para dársela a Neymar. Claro, se ve el servicio de habitaciones, brasileño, pero si es que para eso ha ido. Claro. En unos minutos lo tenemos el vídeo en libertadigital.com para que todo el mundo lo pueda ver. Pues mira, nos viene bien a... Diga lo que diga Borja Mayoral, yo a Cavani y el mercado de invierno me lo traía. Muy bueno. Bueno, vamos a ver. En Movistar, Daniel Muñoz. Pues hoy a las 10 en 0 tenemos la búsqueda de Diego Cortijo en este caso. Es una serie que traslada el género de aventuras tipo Indiana Jones al género documental. Su conductor es un policía nacional muy sabueso al que le encanta explorar mundo. Y en el episodio de hoy, Diego viaja hasta una remota isla de Japón para enfrentarse al mar y tratar de encontrar restos de civilizaciones ocultos en las profundidades. ¿Cómo está la policía española? Está impresionante, ¿eh? Son, bueno, vanguardia. Ahora, al lado de los paracaidistas del Metropolitano, nada, ¿eh? Yo estoy... Poner el balón exactamente en el centro. El que bajó la... Eso, que además son seguidores nuestros, como es natural, las Fuerzas Armadas están con la nación. Estuve haciendo una foto, vinieron a hacerse una foto y tal y cual. Y le preguntan al de la bandera. Digo un niño y dice, ¿Y has saldado muchas veces? No, bueno, unas 7.000, por ahí voy. Y el niño... ¡Oh! Te digo que aquello fue estupendo. Vamos a las noticias de cercanía. Atención, que luego viene Martínez Almeida, que si en España hay justicia, algunos de los concejales más distinguidos de la checa de Carmena irán a la cárcel. Es como la checa legal.